Pues hago este vídeo porque se ha filtrado un nuevo marcador en fin de marques Así que en el vídeo de hoy vamos a ver todos los detalles sobre este marcador Antes de nada te invito a que te suscribas y le des like al vídeo si te gusta este tipo de contenido para más fin de marques Y ahora si vamos con el vídeo Así que antes de nada este marcador tiene algo bastante interesante Y es que este marcador lo habían cancelado, los creadores habían decidido no ponerlo en el juego Y ahora han reconsiderado su decisión y lo van a meter ahora Entonces vamos a ver que marcador estoy hablando, el nombre y tal Lo que no sabemos es ni la dificultad, ni como lo conseguimos, ni nada Yo de hecho, bueno, os iré informando si se van filtrando alguna cosilla Así que estar muy atentos a los vídeos Aparte tengo dos filtraciones bastante interesantes De una del nuevo mapa que han remodelado algo del nuevo mapa Y otra de que otro marcador filtrado Así que lo subiré próximamente porque este es otro marcador también bastante interesante Que hablaremos en otro vídeo Entonces, ahora si, vamos con el marcador filtrado Sería este el marcador Malware, creo que es así, Malware Aquí lo tendríamos, este marcador que en un principio no iba a salir en fin de marques Y los creadores han reconsiderado ponerlo Así que voy a estar atento a ver si van filtrando la dificultad Porque normalmente en sus servidores de Discord, los creadores de fin de marques ponen una votación Para votar qué dificultad creemos que sea Entonces estaré muy atento a ver qué dificultad puede ser este marcador Pero ya os digo que tiene pinta de ser muy difícil Así que esta sería mi información sobre este marcador Y lo que no sabemos tampoco es cuándo saldrá No sabemos si va a salir en la próxima actualización O en otra actualización que salga No lo sabemos Pero bueno, yo voy a estar atento Porque la próxima actualización no creo que tarde mucho Y haré otro vídeo hablando sobre las posibles fechas de esta próxima actualización Los marcadores que van a venir en esta próxima actualización y demás Así que bueno, si te ha gustado el vídeo Te le puedes dar a like, que es gratis Y suscribirte Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo Dale like, suscribirse si no lo estáis Y eso es todo Adiós Adiós